Buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Buenos días, Dr. Jason. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Hoy vamos a ver la segunda clase de Derecho Comparado. La clase pasada hace 15 días hablamos de que el Derecho Comparado es una disciplina que conforma las semejanzas y las diferencias de los diversos sistemas jurídicos vigentes en el mundo con el propósito de comprender y mejorar ese mismo sistema jurídico de determinado país. Dentro de la historia del Derecho Comparado, lo más interesante que hablamos, que surgió en el siglo aproximadamente VI a.C., el legislador griego Solón, ante la tarea de poder unificar o de hacer un derecho internacional, reunió leyes de varias ciudades-estados, igualmente pues se toma también en cuenta la creación de las doce tablas o de las doce mesas como también uno de los orígenes que se pudiera decir pues del Derecho Comparado, ¿ok? Hoy vamos a ver pues la funcionalidad del Derecho Comparado y bueno, hay funciones originarias destacadas, las funciones originarias son el perfeccionamiento de las leyes y la unificación del derecho o la hermanización para estos objetivos, ¿no? No constituye pues la preocupación exclusiva ni se conciben como tal con ese espíritu idealista, solamente pues van dirigidas pues a ese perfeccionamiento de las leyes y a tratar de unificar leyes en común y como crear un derecho internacional, un derecho universal, ¿no? También pues la función es comprender los puntos de vista ajenos y hacer comprender los nuestros, o sea, que haya una asistencia pacífica, se pudiera decir. Recuerda que también pues el Derecho Comparado influye mucho en el ámbito cultural y depende pues de ese ámbito cultural la creación o la recepción, inclusivo el trasplante de las diversas normativas extranjeras a una normativa internacional, a una normativa nacional, perdón. Otra función es que ayuda a un mejor conocimiento pues el Derecho Nacional, eso también lo dijimos en la clase pasada, ¿no? El Derecho Comparado pues dentro de esas funciones tiene la posibilidad de ser aplicado en cualquier área determinada, inclusive dónde y para qué va a utilizarse, como en el caso suyo que dijimos que ibas a hacer una breve investigación y de verificación en el ámbito de los delitos informáticos, del derecho informático, que hoy en día aún más con la incorporación de la inteligencia artificial que cada día está avanzando y se está incorporando a diversos sistemas y áreas, pues es muy interesante ese ámbito de estudio, ¿no? Igualmente, pues si el proceso comparativo es llevado a cabo con éxito es eminentemente deseable y también pues debería ser esencial, ¿no? Para que el empleo pues no sea confiado solamente a una categoría, sino sea visto desde diferentes puntos de vista y de criterios, ¿no? Las principales pues funciones del Derecho Comparado se dividen en cuatro grupos, como disciplina académica, como reforma legislativa y judicial y la unificación del derecho y del derecho internacional. El Derecho Comparado pues tiene además funciones originadas en el perfeccionamiento, como dije, de las leyes y en la unificación o armonización propiamente del derecho. Eso es lo que se busca, una armonización del derecho que existe en esa consistencia pacífica y pues tratar de comprender los puntos de vista, tanto internos como externos. Igualmente, pues hay un autor, René David, que indica que dentro de esas funciones pues también hay algunos fines del derecho comparado y, bueno, él los señala desde tres puntos de vista, se pudiera decir. Unificación del derecho, o sea, los engrana o los sintetiza en tres. Unificación del derecho, sobre todo en materia comercial, a través de la ley mercadoria en el comercio internacional. Se habla de unificación jurídica y también de armonización. Entendimiento internacional, porque nos hace comprender la razón de ser de las normas en los distintos estados, por los cuales es necesario precisar pues que los diplomáticos sean formados además en Derecho Comparado. De lo contrario, sería compleja la aplicación de las convenciones internacionales entre los diferentes sujetos de Derecho Internacional. Los diplomáticos pues tienen una tarea, una responsabilidad muy alta en el momento pues de, inclusive, de tener esas relaciones internacionales porque no solamente deben manejar la parte interna de ellos en el ámbito de las relaciones internacionales y Derecho Internacional tanto público como privado, sin el ámbito del Derecho Comparado. Un mejor conocimiento del Derecho Nacional también es otra de las fines o funciones del derecho, según René David, es decir, que utiliza pues el método comparativo. Se puede estudiar con mayor detalle los defectos y los aceptos legislativos. Por otra parte, otros comparadistas como Lambert, en una de sus obras como fue la Función y Método del Derecho Comparado, publicada pues en París en 1905 aproximadamente, indica que las funciones más comunes del Derecho Comparado pues son el uso del derecho como unificación, también pues toma parte de lo que dijo René David, asienta sobre ese criterio de René David y dice que es como un medio de unificación del derecho, que la utilidad del Derecho Comparado a su vez existe para una mejor promulgación y administración del Derecho Nacional, el valor que tiene el estudio del Derecho Comparado como una forma de enriquecimiento de la enseñanza jurídica y el Derecho Comparado como instrumento en la edificación del asiento jurídico, ¿no? Es la capacidad pues para juntar esa amplia gama de leyes, es lo que se trata de indicar que es esa unificación del derecho, ¿no? y no solamente de unificarlas, sino uniformarlas, o sea, unirlas para que haya ese proceso de armonización entre ellas. Unificar pues leyes de diversos países implica coordenar las reglas inclusive entre varios sistemas legislativos para reducir las barreras legales entre los regímenes jurídicos comparados y permitir la aplicación de las mismas reglas inclusive entre naciones o regiones. La unificación pues como tal no pudiera decirse que no puede alcanzarse simplemente invocando un derecho real respecto de cualquier tema o esperando que se le adopte. Hay que pues materializarlo, ejecutarlo, ¿no? Y también pues que hay que identificar algo muy importante los elementos comunes de las jurisdicciones a fin de integrarlos al derecho uniforme. Recuerda que si nos vamos a lo que es la jurisdicción que es la facultad de decir el derecho que jurisdicción viene de dos vocablos latinos yuris que es derecho y dictiodición y es decir el derecho y quién tiene la facultad de decir el derecho los operadores de justicia los que tienen en sus manos pues al momento de administrar la justicia pues hay que verificar esos elementos comunes de jurisdicción y yo diría, me atrevo a decir no solamente de jurisdicción sino también de competencia porque está muy diseñida ahí al área, a cada materia o sea, solamente la facultad de decir el derecho cómo se administra ese derecho quién dice el derecho pero también qué es, a qué rama o a qué disciplina pertenece ese derecho que sería ya pues nos vamos a la competencia o la materia a tratar la función de unificación del derecho se ha explorado y a través de convenios legislativos pues se ha logrado en esferas limitadas y disciplinas jurídicas nuevas no solamente como usted lo indicaba en la clase pasada el derecho informático sino también a nivel de derecho espacial derecho atómico derecho de televisión derecho marítimo igualmente especial es la materia de derecho ambiental hoy en día también lo que es el ambiente como tal que junto a las demás pues van como en esa armonía y no están en constante pues evolución conforme a la sociedad avanza igualmente pues cuando existan diferencias se busca pues tratar de reconciliarlas adoptando la mejor variante que se disponga o ingeniándolos con métodos comparativos que es lo que es los métodos comparativos como tal del derecho comparado pues eso sí lo vamos a ver en la tercera clase ahora bien es necesario también pues tener un poco de noción en cuanto a las familias jurídicas en el derecho comparado existen en el mundo diferentes familias del derecho y eso pues desde que estudiamos derechos no nos han dicho o sea de dónde viene pues el derecho como tal y bueno la creación por decir sistemática ¿no? del derecho esto se le llama pues las familias de derecho y uno se preguntará pero es que son esas familias del derecho familias del derecho bueno se denomina familia al conjunto de sistemas jurídicos nacionales de diferentes países que podemos agrupar bajo una misma denominación debido a que tienen un origen común y unas características similares también pues va mucho inmerso la cultura esto supone que los sistemas agrupados dentro de una familia van a ser relativamente similares aunque la evolución histórica de cada país pues existan igualmente diferencias entre ellas las cinco grandes familias del derecho pues es el common lab el derecho romano germánico el derecho socialista el derecho religioso y los sistemas mixtos el common lab pues es una de las grandes familias del derecho a ella pertenece países como Inglaterra Gales Irlanda los Estados Unidos por supuesto la mayor parte del Canadá la India Nueva Zelanda y algunos países de África Central todos estos países pues fueron en algún momento colonias británicas de ahí que su sistema jurídico actual derive del derecho inglés la cuna del common lab otra de esas familias posiblemente la más extendida en el todo el mundo es la que los expertos denominan derecho romano germánico que después es parte de lo que nosotros en la parte occidental tenemos a esta familia pertenecen los sistemas jurídicos de España la mayoría de los países europeos latinoamericanos y otros más la familia pues del derecho religioso también es otro tipo de familia y está presente en la actualidad pues en muchos países árabes en norte de África u oriente medio estos sistemas jurídicos basan sus leyes y sus normas en que principalmente lo que predomina allí es la religión denominan dominante en ese país por otro lado pues están los sistemas mixtos que son aquellos presentes en algunos países que comparten elementos de otros sistemas o mezclan características de diferentes familias la mayoría de estos sistemas mixtos se pudiera decir comparten fundamentalmente pues elementos del common lab y del derecho romano germánico algunos de estos países son Escocia Sudáfrica Filipinas y una parte del Canadá por último pues está la familia de los sistemas jurídicos socialistas que prácticamente pues está como en el olvido quedó en el olvido esta familia pues tiene ya hoy una escasa representación en el mundo por lo que hay autores que ni siquiera pues a veces hablan de ella y es difícil conseguir pues ilustración o doctrina sobre estas familias o sistemas jurídicos socialistas fue muy importante durante el pasado del siglo XX a partir de la revolución socialista en 1917 y en los países pues de influencia soviética más que todo en los cuales pues se implantó un sistema jurídico y político basado en los principios del socialismo esas son pues así a líneas generales lo que son las familias jurídicas igualmente pues cabe resaltar entre esas familias los sistemas jurídicos sistemas jurídicos propiamente pues del derecho comparado uno de los principios pues metodológicos más importantes del derecho comparado consiste en agrupar los diferentes derechos o sistemas jurídicos nacionales que muestran rasgos comunes para englobarlos en sí dentro de grupos más amplios como son las familias jurídicas o las familias de derechos la razón de ser de este método pues es la facilitar inclusive la comparación entre estos sistemas los criterios para llevar a cabo este tipo de agrupaciones pues pueden ser de diversa índole como son las características que debe tener la norma jurídica la forma que se concibe la enseñanza de esa norma la forma de crearla o bien inclusive la evolución meramente histórica de esa norma así como el marco espacial y temporal de su aplicación o sea territorio y vigencia ¿no? Finalmente pues se puede señalar que se pueden agregar inclusive pues varios de estos u otros criterios para formar una amplia familia pero por regla general no puede estimarse que dos o más derechos pertenezcan a la misma familia si sus fundamentos inclusive filosóficos económicos y políticos son contradictorios y además van dirigidos a sociedades enteramente diferentes o sea por lo menos una familia de los que tienen el sistema de religión o sistema árabe donde prácticamente su sistema jurídico está basado en la religión pues chocaría pues enormemente con el sistema como un lado con el derecho germánico ¿no? Para lograr esta unidad familiar pues es indispensable un vocabulario pues seguir unas categorías unos métodos similares aplicables a los diferentes derechos nacionales y por eso pues autores como vuelvo René David que es uno de los tratadistas en el derecho comparado pues bastante importantes porque pues ha hecho varios estudios en cuanto al derecho comparado él indica que existen en el campo del derecho al igual que en las demás ciencias categorías generales que pueden sobresalir por encima de la gran variedad de los derechos particulares y que en dichas categorías el número como tal de agrupación de normas y demás es limitado por decirlo ¿no? No es posible agrupar todos los diferentes derechos y más si vienen de diferentes pues familias o jurídicas como tal del mismo modo él indica pues que efectivamente no se puede o no se debería tratar de unificar o no es difícil la unificación del derecho en cuanto a las familias jurídicas donde operas en la religión o donde operan regímenes políticos como monarquía o oligarquía y demás por otro lado pues es importante destacar que cuando los especialistas reúnen a los derechos nacionales en grupos más amplios que constituyen las familias jurídicas la tarea pues puede ser subjetiva y aunque los autores generalmente coinciden cuando señalan el contenido de los diferentes grupos también se encuentran pues en sí diferencias entre ellos ¿no? Igualmente pues en las ciencias sociales como lo señala este autor René David no se puede aspirar a la apreciación matemática o sea en las ciencias sociales recuerda que pues más que todo de interpretación inclusive pues los que estamos en ese ámbito del derecho no debería porque poder pudiera pero no deberíamos interpretar la norma de manera exegética o sea tal cual como lo indica sino hacer una interpretación extensiva y holística 360 grados o sea mirando todas las opciones inclusive su antes su durante y su después sus consecuencias partiendo de ese acción o ese aforismo como tal de que toda acción pues genera una reacción cuáles serían las consecuencias en todo caso de ese momento de verificación o de interpretación de una ley de una norma ¿no? Ahora bien en cuanto a los fines como tal del derecho comparado pues los autores también lo agrupa como tal en tres pudiera decirse en uno en comparaciones históricas y culturales en primer lugar pues ha habido una tendencia a ver el derecho comparado desde el punto de vista de su valor o de su estudio histórico de la toma de decisiones jurídicas una consideración que fue responsable de establecer en las primeras décadas del siglo XIX aproximadamente las ideas sobre el lugar del derecho en la sociedad y la naturaleza de la ley si es divina o laica recuerda pues inclusive cuando estudiamos derecho la incorporación del derecho natural a lo que es el ámbito de la sociedad hasta cierto punto pues los antecedentes históricos lógicamente pues pueden ayudar a predecir el futuro de determinados sistemas nacionales igualmente pues existe una consideración relacionada a que muchos juristas politólogos y sociólogos occidentales en algunos países como Asia y África ven el concepto de un orden social justo con pensamientos y sentimientos pues muy alejados de los occidentales o sea por su mismo ámbito cultural porque tienen una cultura y una forma de ver no solamente en el área jurídica sino una forma de su convivencia de su día a día muy diferente por razones de cultura y de creencias con los diferentes países igualmente pues otro de los pasados pues son los llamados usos comerciales que el derecho comparado pues está allí como vigente en esa materia de de comercio mercantil se pudiera decir ¿no? se utiliza pues con fines especialmente prácticos por lo menos un ejecutivo de negocios en el ámbito de las relaciones internacionales en materia de comercio exterior como se señala pues lógicamente pues pudiera tener muchos beneficios ¿no? lógicamente que como todo pues tiene también sus riesgos y pues esto se abarcó mucho las primeras formas de tocar esta parte de los usos comerciales en el derecho comparado pues fue cuando se creó inclusive el derecho comparado a través del primer congreso 1900 1920 pues fue en esa búsqueda de incorporación de la materia o mercantil o mercadoria al derecho comparado también pues otro es ayuda al derecho nacional lógicamente la mejora de la legislación nacional fue la principal consideración durante el siglo XIX de los países que estaban como buscando esa recodificación o inclusive estaban codificando porque si bien es cierto pues tenían leyes y tenían un sistema legal estructurado cada día pues a medida que la sociedad avanza pues avanza también su forma de criminalidad su forma de relacionarse internamente o sea cada día pues nosotros los seres humanos necesitamos reglas o parámetros de comportamiento sobre la base de eso o sea cómo actúa si actuamos de determinada manera cuál es la consecuencia de esa actuación positiva o negativa o sea cuáles son las sesiones cuáles son las repercusiones en el ámbito de las relaciones inclusive no solamente internacionales sino individuales a nivel de contratos a nivel de civil qué es lo que opera si se firma un contrato cómo cuál serían las consecuencias de la disolución del contrato cuáles son las cláusulas del contrato o sea todo inclusive en el ámbito del matrimonio si nos vamos a lo que es el matrimonio que es un contrato civil en realidad de dos personas si voluntariamente se unen bajo un consentimiento o sea porque dan sus consentimientos para unirse pero qué es lo que genera el matrimonio o sea tiene unas consecuencias y si hay hijos dentro del matrimonio tiene también pues consecuencias y repercusiones en el ámbito legal entonces necesariamente o sea el ser humano siempre han tenido esa forma de regular el comportamiento a través de la creación de leyes y a través de la creación de normas que en un principio no estaban estandarizadas o no estaban propiamente incorporadas en un sistema legal como tal a través del estado porque fueron creadas por la misma convivencia lógicamente evolución por esos procesos de creación lógicamente después a medida que evoluciona la sociedad y la sociedad avanza pues ya se crea una estructura más sólida y un sistema legal sólido y un sistema legal sólido creado con base a esa cultura y esa convivencia la utilización en el derecho internacional pues lógicamente en el tiempo moderno el espíritu del nacionalismo ha tendido pues a menudo frustrar el desarrollo del derecho internacional pudiera decirse que superaría las diferencias nacionales e individuales una de las tareas a las que se enfrentan los estadistas y juristas en inyectar una idea una vida este esfuerzo como tal es adaptarla a las exigencias del mundo moderno quienes se dedican en todo caso al ámbito del comercio internacional por ejemplo muchas veces no saben con certeza que legislación nacional regulará sus acuerdos ya que la respuesta despende pues en gran medida de un factor generalmente pues pudiera decirse indeciso a saber qué órgano jurisdiccional nacional debe decirse las cuestiones de competencia por lo tanto pues el único recurso duradero parece ser el desarrollo de un derecho internacional capaz de regular todas las cuestiones jurídicas fuera de la jurisdicción de un solo estado ¿no? un proyecto de este tipo pues pudiera tener éxito a través del derecho comparado y es inclusive cuando en el ámbito del derecho internacional que no hay acuerdos sino más bien hay conflictos entre las partes porque no llegan a una unificación de un contrato o porque luego de estar estandarizado el contrato y cumplido alguna de las partes pues rompe una de las cláusulas se comienzan pues por decir las situaciones que necesariamente el derecho tiene que regularlas y que muchas veces no llegan a solucionarse por las partes sino hay que inclusive incorporar un arbitraje o hacer uso del arbitraje internacional para poder pues llegar a una solución pacífica y armónica y eso del arbitraje internacional como un medio alternativo de solución del conflicto pues lógicamente es universal es estandarizado y no hay que perder en este punto pues de que quiénes son los que hacen esa o quiénes son los que resuelven los conflictos inclusive quiénes son los que propician el conflicto propiciamos el conflicto nosotros los seres humanos porque por lo general somos seres que efectivamente pues estamos en constante lucha cambios y demás y quiénes debemos resolver el conflicto nosotros los seres humanos y lógicamente que como seres humanos pues tenemos emociones y que esas emociones inclusive pues hay que regularlas y producto de eso pues es que hoy en día nacen diferentes formas de regulación o alternativas de solución de conflictos como inclusive pues el derecho emocional ahora bien en cuanto a lo que es la copia o recepción del derecho comparado porque uno se preguntará cómo se incorpora una norma extranjera a una norma nacional lógicamente esa incorporación no es así de manera ligera o irresponsable sino pues también tiene sus instituciones propias y sus términos para poder hacer uso de otras normas el derecho comparado pues contiene estudios diferentes instituciones jurídicas dentro de las cuales podemos citar el caso de la recepción jurídica por ejemplo la recepción de los códigos de comercio españoles al derecho peruano al menos en derecho comercial o mercantil derecho empresarial y derecho comparado y el derecho peruano otro de los temas son el caso de la recepción de la doctrina por ejemplo en diversos libros se recepciona la doctrina de otros tratadistas y eso lo hacen todos los países del mundo el caso de la recepción de jurisprudencia también pues muchas veces en algunos fallos se recepciona jurisprudencias anteriores jurisprudencias de otros solamente como forma de avistamiento ¿no? de señalamiento la recepción jurídica como tal aprovecha las enseñanzas de derechos más evolucionados los cuales nos permite pues actuar con prudencia en todo tipo de modificaciones de derechos en los diferentes países algunas personas se encuentran en contra de esta institución jurídica o sea en contra de la recepción jurídica manera de de decir de desprecio porque puede tomarse que esa recepción jurídica es como una copia pero no hay en eso hay que ser bastante cuidadoso porque en el momento de que un estado recepcione normas de otro estado pues hay que dejar pues señalamiento de que se hizo una recepción puede ser una copia de una norma contemplada en diferentes países para recepcionarla en el país interno para recepcionar lógicamente hay que estudiar el problema en forma muy específica y no solo el derecho nacional sino también el derecho extranjero y en todo caso no es exactamente lo que otro término lo que el otro término jurídico derecho comparado pueda aplicarse en ese momento sino es saber cómo incorporar esa otra norma de derecho comparado en el ámbito nacional es decir no solo se aplica el método comparativo sino además otros incluso en forma previa a la aprobación de recepción es claro pues que debe contarse con tratadistas con juristas estudiosos en esta materia la recepción jurídica puede ser definida exactamente o bueno una de las conceptualizaciones que se pueden dar sobre recepción jurídica como la forma de acoger o de incorporar toda parte de otro derecho dentro de la misma o diferente fuente del derecho y dentro de la misma o diferente disciplina jurídica por eso es acoges una norma acoges puede ser inclusive una compilación de leyes de otro sistema a un sistema interno un sistema nacional igualmente se puede decir que en esa amplitud de derecho comparado ninguno de nosotros los abogados pues domina ni siquiera conoce todo el derecho o sea por lo tanto es necesario por lo menos nosotros los abogados especializarnos en una rama específica o en máximo tres ramas específicas ¿por qué? porque o sea se puede perder esa especialización como tal como ese conocimiento en el caso particular yo me enfoqué en los derechos humanos en el ámbito penal y en el ámbito criminológico lógicamente como se es derechos humanos pues relaciones internacionales es más allá mucho más allá porque los derechos humanos pues son universales por lo menos yo no me sentiría a gusto en dar una clase de derecho laboral o una clase de derecho administrativo porque yo no domino esa materia o sea tengo los conocimientos básicos que me generaron y que incorporé en pregrado pero hoy en día o sea no atreverme lo pudiera hacer porque uno como abogado pues puede ser atrevido pero no me siento suficiente capacitada en este momento como para tomar legislación laboral o sea cuando mi norte o mi especialización como tal es el ámbito de relaciones internacionales penal derechos humanos o sea eso es mi fuerte y pues así es la amplitud del derecho comparado o sea hay que ver qué disciplinas en que en todo caso se puede incorporar a los derechos nacionales dependiendo de la necesidad de la sociedad pudiera decirse el objeto de la comparación del derecho comparado pues tiene como objeto de estudio confrontar lógicamente los ordenamientos e instituciones jurídicas que existen en el mundo analizar las diferencias y semejanzas de su estructura y las causas de esas relaciones con el fin de qué promover y asegurar el progreso del derecho nacional el derecho comparado pues tiene por objeto la comparación sistemática de las instituciones jurídicas de los diversos países la expresión del derecho comparado tiene un uso relativamente reciente recuerda que solo a partir de la mitad del siglo XIX en algunos casos a partir del siglo XX se comienza a poner de relieve la utilidad de los estudios del derecho comparado sin embargo pues siempre ha existido interés por el estudio más específico y por eso pues o tratar de unificar ese derecho y fue cuando inclusive desde las épocas de antes de Cristo en esa creación o tratar de unificar esas leyes pues se crearon las doce tablas que fue una unificación de diferentes derechos y de diferentes ciudades el éxito notable pues ha alcanzado que si se ha visto en las últimas décadas por parte de esa incorporación del derecho comparado y lógicamente por la necesidad que indican los juristas sobre la forma de innovar ciencias pudiera decir si sobre todo ciencias jurídicas con el fin de que lo que se busca siempre si se incorpora o se recepciona normas de otros y se hace uso del derecho comparado es que pueda existir un mejor derecho nacional o que se aplique o que existe una alternativa de solución sobre un punto que no necesariamente o que no podía ser resuelto de una manera suficiente con las leyes internas y se busca otras alternativas a través del derecho comparado para aplicarlo en el derecho nacional pero tampoco es así a la ligera lógicamente que esto es a través de un proceso legislativo y del poder legislativo tendencia común es en el derecho comparado en un método jurídico comparativo como tal como la ciencia jurídica que lo estudia ha pasado también diversas etapas en las que ha predominado también ese ánimo de optimismo de desaliento de dificultades en su utilización en su enseñanza y de los resultados en la práctica lógicamente que como todo sistema pues tiene también sus obstáculos se pudiera decir debemos señalar que cuando se trata pues también de una situación muy conocida la comparación jurídica no es una novedad en nuestros tiempos ya que pues se remonta a esas épocas de Grecia y Roma donde realizaban diferentes estudios de las leyes para incorporarlas inclusive a las leyes internas lo que sí es reciente como tal es la preocupación por utilizar dicho método o los métodos comparatistas de manera adecuada y de acuerdo pues a ciertas reglas y principios para tener resultados útiles de esa comparación jurídica por eso vuelvo e indico o sea la incorporación del derecho comparado o sea no es una aplicación a la ligera o de manera irresponsable otra de las cosas como tal o los objetos de la comparación en el derecho comparado es que es una disciplina y eso ya lo he repetido que confronta esas semejanzas y diferencias en los sistemas jurídicos ahora bien lo que es la aplicación del derecho comparado en la investigación legislativa el derecho comparado suele ser clasificado o calificado como una disciplina o método de estudio del derecho que se basa la comparación de las distintas situaciones que ofrecen los diversos ordenamientos jurídicos para los mismos casos planteados esto dentro de una perspectiva funcionalista estudiar un derecho como tal no significa admirar ciegamente lo que le distingue del derecho nacional porque muchas veces admiramos si ese derecho extranjero ese derecho internacional o no o sea es verlo desde una manera pues amplia pero muy puntual no es admirarlo de manera ciega ni adherirse pues lógicamente a las tendencias o técnicas pretendidamente modernas que ese otro derecho extranjero se imagina o las tiene aplicadas en su sociedad la recepción de las instituciones legales extranjeras no es cuestión de nacionalidad tampoco sino de utilidad y necesidad eso es algo muy importante en el derecho comparado utilidad y necesidad nadie pues se molestaría también adquirir una cosa al exterior cuando por lo menos en su por decir en su casa tiene ya las cosas que pudiera estar en otro país o sea hay que adoptarla de acuerdo por utilidad y por necesidad siempre que se proponga adoptar una solución de origen extranjero que se repute lógicamente como mejor conviene plantearse preguntas como que si ese resultado será satisfactorio en su país de origen si funcionará en el país donde se propone esa implantación nos retrotraremos otra vez al ámbito de acción reacción o sea hasta qué punto puede ser útil la incorporación de esa norma o la restricción de una norma jurídica en mi país hasta qué punto funcionaría mi país porque en el otro país sí funcionó pero hay que hacer el estudio a nivel cultural sobre por qué en el otro país sí funcionó y en el país que se va a recepcionar puede ser o puede ser que no funcione el estudio del derecho comparado puede servir pues con múltiples propósitos como lo dije entre ellos pues esa comparación del propio sistema con otro permite examinar los principios del sistema legal nacional y en consecuencia pues entenderlo mejor muchas de las disposiciones legales de un país tienen su fuente en otros países inclusive pues en nosotros el código penal viene del código italiano el código napoleón recordemos inclusive que muchas instituciones del sistema también por ejemplo del legal mexicano han sido tomadas del extranjero como el Oguzman que inclusive pues nosotros también lo tenemos que lo denominamos como derechos humanos proviene de Suecia nuestro sistema pues también este se inspiró en parte del sistema de Estados Unidos pues el IVA también es un sistema que viene de otro país como Francia en consecuencia pues el derecho comparado no debe reducirse a una disciplina puramente teórica que despega o sea si no esta disciplina despliega todas sus instituciones en ese marco exclusivo y en ese ámbito legislativo se pudiera decir y bueno la comparación y el método comparativo así lo vamos a tocar un poco más a fondo en las próximas clases sin embargo pues la idea de comparación es la base del derecho comparado que en realidad pues es una comparación de derechos como ya lo dije en esta noción pudiera decirse que es confusa pero no es confusa sino es de acuerdo a la aplicación de esa norma nacional con una norma extranjera verificar si efectivamente esa recepción o ese trasplante inclusive cuando yo hablo de recepción es una fuente es una norma de la aplicación de un derecho extranjero o uno nacional cuando es trasplante si es la incorporación de la totalidad de un sistema legal se pudiera decir o de la mayor parte de un sistema legal a algún sistema nacional ¿no? y bueno pues lógicamente hay que estudiar el derecho de un país conocerlo aprenderlo con relacionarse o sea vivirlo ok dijimos que estudiar el derecho de un país es aprender a conocer a través de las normas jurídicas que está sometido sus usos y costumbres su actitud entre ciertos problemas y la manera de cómo sus habitantes resuelven los problemas la primera reacción de los hombres puestos en presencia de normas o costumbres diferentes a la suya pues suele pensar que hay que reflexionar antes que esas normas o costumbres pudieran no adaptarse al sistema nacional el estudio del derecho extranjero inclusive nos muestra que hay cierta vanidad en esa parte intelectual también nos enseña pues la modesta y tolerancia de los diversos sistemas jurídicos y la norma pues su función primordial como tal es el conocimiento a su vez pues el método o el derecho comparado ha de usar otros métodos como el método de la macro comparación y de la micro comparación que es lo que vamos a ver en la próxima clase sin embargo los voy a tocar hoy de manera general que la comparación pues puede referirse a ordenamientos contemplados en su conjunto macro comparación o a sectores instituciones o concretos cuando hablo de sectores o instituciones concretas sería micro comparación la comparación pues existe en esa operación lógica que supone el estudio analítico de los ordenamientos e instituciones examinados y la consideración de los datos obtenidos su contraste y una tiene pues a su vez el juicio comparativo las etapas de ese análisis comparado consiste en una necesidad social real que comparten dos o más países a los cuales se requiere pues aplicar ese análisis comparativo la segunda fase pues consiste en encontrar esas normas o instituciones o procesos jurídicos con los que los países exominados han intentado pues resolver el problema la segunda fase pues o esa trata de resolver esos problemas pues de acuerdo pues a la necesidad ¿no? porque no solamente se basa en utilidad sino también se basa en utilidad otra de las razones pues pudiera explicarse que a través de la analogía y de las diferentes soluciones pacíficas en respuesta siempre a un mismo problema y evaluar pues las soluciones adoptadas o los modelos de solución en cuanto a la eficacia e ineficacia en la resolución de ese problema lógicamente que para los legisladores esto es una tarea no solamente importante pues sino también es una tarea compleja porque no solamente requiere verificar ese derecho extranjero sino requiere el análisis y el estudio comparativo de ese derecho extranjero y verificar tanto utilidad necesidad y yo diría pues pertinencia en la aplicación también de ese derecho extranjero al derecho nacional bueno con esto concluimos la clase del día de hoy ¿alguna pregunta doctor? sí profe tengo una pregunta porque voy a empezar a hacer la hipografía y lo que hay que colocar la definición del derecho comparado la historia la utilidad las características que son varias las que vimos la clase pasada y los fines entonces quería preguntarte si esa hipografía se puede hacer en dos páginas o tiene que ser en una sola pues si la puedes hacer en una sola de manera sintética así poquito ché si ves que no que es demasiada información de la que tienes y que es sustanciosa este pues la hace en dos no hay problema una o dos sí sé que es bastante información sí puede ser que en una sola no abarque todo el contenido pero sí es que es bastante y las características yo me acuerdo que tú diste una dos tres cuatro cinco seis siete y entre las comparaciones también hablaste de la micro comparación y la macro comparación yo sé bastante sí entonces claro lo puedes hacer y como siempre las infografías pues tiene que ser sus dibujitos y demás y eso también quita pues espacio pero son bonitas las infografías porque pues también uno aprende es como más fácil de captar esas conceptualizaciones y definiciones propias de la materia o de cualquier materia que uno abarque o aplique a través ese conocimiento a través de una infografía por eso a mí me gustan las infografías y los mapas conceptuales también me gusta mucho ¿algo más doctor? no agradezco por ahora profesor ah bueno doctor que estén muy bien entonces nos vemos en quince días con el favor de eso hasta luego y gracias por esperar no tranquila feliz día igualmente gracias gracias